Carta al padre de Rox por las denuncias de los hermanos Jan Narváez. Columna de Rodrigo Uprimi para la silla vacía. Estimado Pacho, te dirijo esta carta que es puramente personal y no compromete a nadie más. En relación a las denuncias de los hermanos Jan Narváez por los crímenes del padre Darío Chavarriaga. Lo hago en forma pública, no solo porque es un tema de interés público, sino además por el respeto y admiración que te tengo y mi solidaridad con estas víctimas de estas atrocidades. Igualmente lo hago por la cercanía que hemos tenido en distintas actividades y por nuestra convicción compartida. Cierto, desde creencias muy distintas en la inviolabilidad de la dignidad humana y en el respeto a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Estoy persuadido de que actuaste correctamente en 2014, cuando siendo provincial de los jesuitas recibiste la denuncia de estos crímenes. Sin embargo, creo que deberías acoger la sentida exigencia de Luis Fernando Llano y sus hermanas para que impulses un perdón público por los delitos del padre Chavarriaga y para que exista reparación para todas sus víctimas. Explico mi posición, que puede parecer contradictoria. ¿Por qué debes pedir perdón a una persona que en su momento actuó correctamente? Estoy convencido de que actuaste adecuadamente en 2014, dado el contexto y las herramientas jurídicas que tenías a tu disposición. Primero, investigaste a Chavarriaga con el derecho canónico y de forma rápida lo sancionaste con la máxima severidad en ese marco jurídico. Fue destituido de su cargo en la Universidad Javeriana, relevado de su labor pastoral y enviado a reclusión. Segundo, no negaste a las víctimas la posibilidad de llevar el caso ante la justicia estatal, civil o penal, pero ellas en ese momento no lo hicieron, sin que esta afirmación signifique para nada criticarlas pues tenían todo el derecho a hacerlo, y la evolución del dolor y los silencios de las víctimas deben ser respetados. Tercero, no estabas obligado a denunciar ante la Fiscalía esos crímenes. Por cuarto, estaban claramente prescritos, como lo explicó Jessy Reyes en su artículo en cambio, y nadie está obligado a denunciar un delito evidentemente prescrito. Había pasado más de 35 años desde su ocurrencia y la prescripción era en ese momento de 20 años. La imprescriptibilidad frente a esos delitos solo fue establecida en Colombia en 2021 por la Ley 2098, a lo cual se suma, cuarto, que en 2014 el secreto pontificio te impedía hacer pública la información sobre esta investigación, y que esta restricción se lo fue levantada en 2019. Tardía, pero afortunadamente, por el Papa Francisco. Algunos han opinado que a pesar de todo lo anterior debiste llevar el caso a la justicia estatal, y es una opinión respetable, pero no la comparto. ¿Por qué denunciar en 2014 un caso ante la Fiscalía sabiendo que obligatoriamente llevara a un archivo por prescripción? Era razonable pensar en ese momento que la denuncia, con el inevitable archivo, podía ser incluso revictimizante. Hoy la situación es distinta, pues son crímenes imprescriptibles. No existe el secreto pontificio y la propia experiencia de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Que presidiste ha mostrado la importancia para las víctimas y la reconciliación que exista un reconocimiento público de las atrocidades. Por eso tú mismo has dicho que hoy presentarías la denuncia penal. A pesar de esta convicción acerca de tu inocencia personal, creo que deberías liberar una ceremonia pública de perdón de parte de la Compañía de Jesús y de la Iglesia Católica. El conmovedor, valiente y dramático testimonio de los hermanos Yano Narváez, publicado el pasado viernes por El Espectador, evidencia que estas personas están aún llenas de dolor y que piden algo justo y razonable. Una ceremonia de perdón y una reparación. Creo honestamente que esa petición no es solo porque la Iglesia permitió que sus crímenes ocurrieran, lo cual ya es muy grave, sino imagino porque consideran que la Compañía de Jesús que tú en algún momento presidiste en Colombia, no ha respondido bien a su sufrimiento y a sus necesidades luego de la denuncia de 2014. Tú deberías, Pacho, con toda la autoridad moral que el país te reconoce, acoger esa petición y liberarla. Aunque creo que no tienes ninguna responsabilidad personal subjetiva, pues no has abusado de niños ni niñas ni encubierto esas conductas. Creo que tienes otra responsabilidad si se quiere más objetiva e institucional. Haces parte y has ejercido cargo de responsabilidad en una institución, la Iglesia Católica, en que crímenes como los del Padre Chavarría no han sido aislados ni obran de unas cuantas manzanas podridas. Ha sido expresión de una cultura institucional que ha ocultado estas atrocidades. Afortunadamente la Iglesia está intentando superar esa cultura institucional, pero falta mucho por hacer. Que tú acojas y lieres esa justa petición de los hermanos Llanos Narváez no solo les otorgaría algo de merecida justicia a estas personas, que podría ayudar a aliviar su sufrimiento, sino que además sería un precedente importante. Una condena inequívoca por parte de la Iglesia Católica y de la Compañía de Jesús de estos terribles crímenes contra niñas y niños, que no fueron aislados y frente a los cuales hasta recientemente la Iglesia no reaccionó apropiadamente. Has dicho que mantendría silencio frente al caso para no interferir en el proceso penal que podría seguirse en tu contra. Respeto esa posición, pero creo que acoger la petición de los hermanos Llanos Narváez no afecta a la investigación penal, pues son dos cosas distintas. En esa ceremonia estarías asumiendo una responsabilidad moral porque eres objetivamente parte de una institución involucrada en estas atrocidades. Mientras que la investigación penal debe evaluar tu eventual responsabilidad jurídica subjetiva, por supuestamente haber encubierto un abuso sexual. En todo caso, podrías aclarar que al acoger la petición de los hermanos Narváez, para nada quieres interferir en el proceso penal que evalúe tu eventual responsabilidad personal subjetiva. Tengo la certeza, estimado Pacho, de que compartes mi convencimiento de que los hermanos Llanos Narváez merecen una respuesta justa a su sufrimiento de tantas décadas. Afectuosamente, Rodrigo Dupré.